Este programa contiene dramatizaciones de los oscuros sucesos acontecidos en la aldea de Salem en 1692. Todos los diálogos se han extraído de manera literal de los archivos históricos de la colonia de la Bahía de Massachusetts. Nueva Inglaterra, 1692. Un territorio hostil. Los puritanos consideraban Norteamérica territorio del demonio. Parece que el demonio está ahora entre nosotros. Un enemigo sobrenatural. A la hechicera no la dejarás con vida. Es un pasaje bíblico. He visto a la criatura chupar el dedo de otra bruja. ¿Qué? Acusar a alguien de brujería suponía asumir el control de la vida y la reputación de otro ser humano. ¿Es Salem presa de las brujas seguidoras de Satanás? ¿O de la locura? Un tribunal corrupto. Me dijeron que si confesaba, me perdonarían la vida. Un juez aficionado a la horca. Creía en lo que hacía el tribunal. ¿Cuál es su veredicto? Culpable. La verdadera historia de la caza de brujas de Salem. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El demonio llevaba durante muchos años tratando de destruir de muchas maneras el reino de nuestro Señor Jesús en esta tierra. Bruja. Pero ahora nos enfrentamos a algo mucho mayor. Octubre de 1692. Los habitantes de la colonia de la Bahía de Massachusetts creen ser víctimas de una conspiración orquestada por brujas. Se inicia una cacería con el fin de erradicar a las fuerzas del mal. En el pueblo de Salem se organizan juicios, se ejecutan a 20 personas y otras 100 son encarceladas, acusadas de brujería. El demonio ha reclutado a un puñado de aterradoras y maliciosas criaturas para llevar a cabo esta horrible tarea. A sus 29 años, Cotton Mother ha sido requerido por el gobernador de la colonia para que deje constancia escrita de la crisis. Este relato de nuestra desgracia incluirá los hechos confesados por las brujas y el sufrimiento de otras personas. Esta crisis había dado comienzo 10 meses antes en una pequeña comunidad agrícola situada a unos 30 kilómetros al norte de Boston. En la aldea de Salem impera la infelicidad. Furiosas facciones se enfrentan por las tierras el dinero y la religión. La construcción de una nueva iglesia ha traído consigo un conflicto contractual sobre el salario del pastor. El reverendo Samuel Parris, de 39 años, es un empresario venido a menos que acaba de convertirse en pastor. Algunos hombres se ríen del pecado y hacen de él una diversión. Pero el Espíritu Santo nos dice que son imbéciles. El pecado es el vómito del demonio, el excremento del alma, el peor de todos los males, la escoria, un exceso de males. Parris reprende a sus peligreses con la esperanza de que la vergüenza le lleve a pagar su salario. No se imagina que está a punto de desencadenarse una caza de brujas por sucesos acontecidos en su propio hogar. Enero de 1692. El señor Samuel Parris, pastor de la iglesia de la aldea de Salem, tenía una hija de nueve años, Betty Parris, y una sobrina de once, Abigail Williams. Tristemente aquejadas de algún tipo de afección desconocida. Estas niñas sufrían mordiscos y pellizcos de origen invisible. Sus brazos, cuello y espalda se retorcían de un lado para otro, como si fuese imposible que lo hicieran por sí mismas. A veces eran incapaces de comer y otras no podían dormir o hablar. Así que se llamó al doctor, que era lo que se solía hacer. Sin embargo, si el doctor no comprendía que sucedía, que era lo habitual, el diagnóstico era brujería. La brujería es una realidad aceptada en la Nueva Inglaterra del siglo XVII. El mundo invisible, lleno de maliciosos espectros y brujas malévolas, es tan real para la mayoría de los puritanos como las rocas y los árboles. Las brujas eran unos seres repugnantes que deambulaban por ahí, echando maldiciones y haciendo el mal. Si no me das lo que te pido, echo una maldición sobre tu ganado. Y puede que dentro de dos semanas, tu novilla esté muerta. Es una creencia omnipresente en aquella época. Venía recogida por el marco jurídico del derecho consuetudinario. Era un delito y también un pecado. El delito de brujería estaba penado con la muerte. Cotton Mother había escrito un libro de gran éxito sobre embrujos tres años antes, el cual incluía el relato de cuatro niños llamados Goodwin, quienes, según Mother, eran torturados por brujas invisibles. Los niños Goodwin acusaron a una mujer conocida como Goody Glover de ser la persona que los había embrujado. Goody Glover fue llevada a juicio. La mujer parecía ser irlandesa y afirmó hablar únicamente gaélico. Intentaron que recitara el Padre Nuestro. Cotton Mother afirma en su libro que, a pesar de las veces que se lo repitieron, no fue capaz de recitarlo con exactitud, lo que él consideraba indicio de que era una bruja. En aquella época se pensaba que las brujas no podían recitar con exactitud el Padre Nuestro. Goody Glover fue ahorcada en Boston el 16 de noviembre de 1688, acusada de brujería. La brujería tiene sus orígenes en la magia popular. Desde tiempos prehistóricos ha habido quien ha creído que los hechizos podían mejorar la fertilidad de cosechas y animales, combatir enfermedades, mostrar el futuro o castigar a los enemigos. Uno de los primeros dioses paganos era mitad humano, mitad cabra. Los primeros cristianos añadieron las alas de un ángel caído para convertirlo en su imagen de Satanás. Este demonio de pezuñas partidas necesitaba criados que los sirvieran, así que reclutó a brujas, aunque también a algunos brujos, a los que pedía que vendieran su alma eterna a cambio de placeres sexuales o favores terrenales. Este trato quedaba documentado en su libro, donde la bruja dejaba una marca con su sangre. En la última década del siglo XV, las iglesias y los gobiernos controlados por iglesias iniciaron en Europa una campaña organizada para destruir todo resquicio de paganismo. Se calcula que durante los siguientes 150 años, 50.000 personas murieron en la hoguera o en la horca. Sin embargo, para 1610, lo peor de las cazas de brujas europeas ya ha pasado. El mundo se adentra en una nueva era de gobiernos seculares y ciencia. Son tiempos de grandes cambios y no todo el mundo se muestra feliz al respecto, mucho menos los seguidores de un movimiento religioso extremadamente conservador, el puritanismo. Los puritanos fundaron la colonia de la Bahía de Massachusetts en 1628. La llamaron su ciudad resplandeciente sobre la colina, un asentamiento fronterizo gobernado bajo unos estrictos principios religiosos. El puritanismo era un movimiento religioso surgido en Inglaterra a principios del siglo XVII. Su objetivo era purificar la iglesia inglesa de los últimos resquicios del catolicismo. Esta purificación requería una interpretación muy estricta de la Biblia. La Biblia, tan crucial para el pensamiento puritano, es muy clara respecto al asunto de la brujería. A la hechicera no la dejarás con vida. Es un pasaje bíblico. Según la creencia, las brujas pueden enviar una forma invisible o espectro para atormentar a alguien sin ser vistas. Betty y Abigail se comportan como si fuesen golpeadas por fuerzas invisibles. Pero si las jóvenes están embrujadas, ¿quién las está embrujando? La cacería está a punto de comenzar. Enero de 1692. Algo perturba a la aldea de Salem. La hija y la sobrina del pastor hacen gala de un extraño comportamiento. El doctor de la aldea afirma que las niñas están embrujadas. ¿Pero por qué? Un vecino propone un método popular para dar con la bruja. La esclava de Parris, Tituba, sigue las instrucciones del vecino. La criada india de Parris confesaría más adelante que a espaldas de su amo había cogido orina de algunas de las personas enfermas y tras mezclarla con harina había elaborado un pastel para averiguar quién era la bruja. Este pastel de brujas se daba a un perro el cual, de acuerdo con la sabiduría popular indicaba el camino hasta el culpable. Es evidente que esta práctica no proviene de la teología puritana sino directamente de la cultura de la magia popular algo que los puritanos estaban intentando erradicar. El reverendo Parris está indignado. Un feligrés ha recurrido al demonio en busca de ayuda contra el demonio. En consecuencia parece que el demonio está ahora entre nosotros y su ira es vehemente y terrible. El reverendo Parris ordena rezos y ayuno para contrarrestar la brujería pero el extraño comportamiento de las niñas no cesa apareciendo y remitiendo de manera impredecible durante semanas. Más de tres siglos después nos resulta difícil creer que estos ataques fueran inducidos por brujas invisibles. Pero si no estaban embrujadas ¿qué era lo que sucedía? No tengo una teoría sobre los primeros ataques registrados en la aldea de Salem. Lo que sí sabemos es que los ataques que sufrían las niñas de Parris eran muy similares a los ataques de los niños Woodwin y a los de otros niños de Inglaterra y Norteamérica criados en hogares católicos. En la sociedad occidental del siglo XVII los niños no eran recipientes de afecto dentro de la familia sino mano de obra y jóvenes pecadores a los que debía llevarse por el buen camino mediante la disciplina. nos descarriamos tan pronto como nacemos y los niños inconscientes de sus deberes son hijos de Satanás y a Satanás serán enviados a su fuego imperecedero preparado para el demonio y sus ángeles. Podemos interpretarlo como niños con una gran preocupación por el destino final de sus almas. Este tipo de patrón no es algo habitual pero tampoco es algo extraño. Sin embargo no todo el mundo está de acuerdo con esta explicación. Hay quien cree que el causante de los ataques de las niñas es un veneno. Hay una teoría según la cual el envenenamiento registrado en Salem se debe básicamente a centeno contaminado el cual provocaba alucinaciones y todo tipo de síntomas físicos. El cornezuelo es un tipo de hongo que crece en el centeno. Se sabe que las personas que consumen pan con este hongo experimentan disfunciones nerviosas. Los afectados se retuercen de dolor. En algunos casos este dolor viene acompañado de alucinaciones. De hecho el LSD es un derivado del cornezuelo. Sin embargo la teoría del envenenamiento por cornezuelo ha sido rebatida por científicos entre otros. Algunos de ellos deberían haber muerto por esta causa y el hecho de que en un momento dado se comporten con total normalidad o al menos tengan un aspecto físico completamente normal sin síntoma alguno y al poco tiempo comiencen a tener ataques no concuerda con los síntomas del ergotismo o convulsivo. Las niñas enfermas de Salem sufren los ataques al unísono en momentos convenientes como cuando acude gente a verlas. Este hecho ha llevado a muchos a creer que simplemente los fingían. Pero si las chicas están haciendo teatro se trata de un juego mortal ya que ellas mismas podrían ser acusadas de brujería y morir en la horca. Es posible imaginar que con tan solo un giro de los acontecimientos las acusaciones de brujería se volvieran en contra de las propias niñas. Si no les preguntaban quién era el culpable y ellas comenzaban a dar nombres de la aldea ellas mismas podrían haber sido consideradas sospechosas. Presionadas por el reverendo Parris para que identifiquen a la bruja cuyo espectro las está atacando Betty Parris y Abigail Williams señalan a una cabeza de turco obvia Tituba. Los documentos la describen a ella y a su marido como esclavos indios originarios de Barbados. Ella tiene la piel oscura al igual que los enemigos mortales de los puritanos los Wabanakis. A medida que la colonia puritana originaria se extendía hacia el norte los ingleses comenzaron a invadir territorio Wabanaki. Por supuesto en Norteamérica encontraron indígenas a quienes consideraban adoradores del demonio. También pensaban que los indígenas americanos no tenían realmente derecho a las tierras porque no las cultivaban y por lo tanto cualquiera era libre de apoderarse de ellas. Sin embargo para los indios los puritanos son intrusos. Para empeorar las cosas cuando un grupo de Wabanakis acude a un poblado para comerciar la milicia los captura y los vende como esclavos. Eran en su mayoría mujeres y niños como cabría esperar. Esto encolerizó a los Wabanakis estaban furiosos por la traición que había llevado a la captura de tantos miembros de su pueblo. A partir de 1675 las tribus Wabanakis comienzan a lanzar una serie de ataques contra los ingleses. Dieciséis años antes de la caza de brujas de Salem en la frontera de Maine. Buenas noches Mercy. Buenas noches. Esta niña Mercy y Luis desempeñará un papel fundamental en los juicios a brujas de Salem. A los tres años de edad vive en el pueblo de Falmouth, Maine. El ataque es rápido y brutal. 23 mujeres y niños son asesinados o capturados. También mueren 11 hombres. Los abuelos, las tías, los tíos y la mayoría de las primas de Mercy están entre las víctimas. Años después de sobrevivir a esta masacre perpetrada por los indios en Maine, Mercy Luis tiene 18 años y vive trabajando como criada en la aldea de Salem. Algunos de mis familiares lucharon por su vida. Uno de ellos salió corriendo y le dispararon. Él suplicó por su vida, pero le golpearon en la cabeza y le abrieron las entrañas. ¡Más! La tregua de 10 años con los indios llega a su fin. Las noticias son desalentadoras. El pueblo de York, en Maine, está en llamas y hay 50 muertos. Los Wabanakis han apresado a 100 personas. En enero de 1692 debía de hacer mucho frío en la aldea de Salem cuando llegaron las noticias de York sobre la incursión india. York no estaba muy lejos, por lo que debían de estar aterrorizados. Poco después de escuchar las noticias de los nuevos ataques indios, Mercy Luis comienza a sufrir ataques al igual que Betty y Abigail. Pronto se les une más gente. Mercy Luis trabaja para la familia Putnam. Anne Putnam, hija, de 12 años, la madre de Anne, de 30, y la prima de Anne, Mary Walcott, de 17, comienzan a actuar como si estuvieran embrujadas. Y este mal parece extenderse. La aldea de Salem es una comunidad muy pequeña en la que todas las afectadas debían de conocerse muy bien. Había niñas pequeñas, adolescentes, 20 añeras y algunas mujeres casadas que también estaban afectadas. Al preguntarles quién las está embrujando, varias de las nuevas afectadas vuelven a acusar a la esclava de color del pastor, Tituba. Dado que las acusaciones de las niñas no pueden utilizarse como pruebas en un tribunal, estas nuevas acusaciones de testigos adultos resultan cruciales. ¡Bruja! Expulsaré al diablo de tu cuerpo a golpes. Ahora es posible procesar a Tituba. Acaba de ponerse en marcha una terrible maquinaria que llevará a la tumba a 20 personas. Marzo, aldea de Salem. Siete niñas y mujeres parecen poseídas por horrorosos ataques. Afirman estar embrujadas y señalan a la esclava india del reverendo Parris, Tituba, como la responsable. Se presentan quejas formales que convierten estas delirantes acusaciones en un proceso legal. Un proceso que se desarrolló en el salón de juntas de la aldea de Salem hace más de 210 años. En la aldea de Salem, a principios de marzo de 1692, los campos estaban congelados y no había nadie trabajando fuera, así que el lugar debía de estar repleto de gente. Dos magistrados del cercano pueblo de Salem, John Hawthorne y Jonathan Corwin, vienen a la aldea de Salem para dirigir un examen preliminar y comprobar si el juicio está justificado. Se pide a los acusadores que señalen a la bruja que los atormenta. Lo que acontece a continuación quedó registrado para la historia en las transcripciones oficiales. Tituba, ¿con qué espíritu maligno tienes relación? Con ninguno. ¿Por qué haces daño a estas pobres niñas? ¿Qué daño te han causado ellas a ti? Ellas no daño a mí. Yo ningún daño a ellas. ¿Por qué lo has hecho? No he hecho nada. No puede decir cuándo trabaja el demonio. ¿Qué? ¿Te ha dicho el demonio que las hace daño? No. No me dice nada. Hawthorne era un magistrado experimentado que obviamente había examinado a muchos acusados antes. Su objetivo era obtener una confesión de Tituba. Era crucial obtener confesiones. Para obtener una condena en un caso capital se necesitaban dos testigos del propio acto. por lo que la manera más sencilla de obtener una condena era obtener una confesión. ¿Quién es? ¿Con quién conversas? Con el demonio que yo sepa. ¿Qué apariencia tiene cuando las hace daño? ¿Cómo es? ¿Qué forma adopta? Tituba es una persona cuya vida ha sido la de una esclava. ya la han golpeado antes y puede que piense que esta vez la golpeen aún más. De ahí que cuente lo que cuenta. Ayer yo estar en el cobertizo y ver una cosa como un hombre que me dijo que le sirviera. y yo le dije no no haría esa cosa. ¿Con qué ropaje se te apareció? A veces ropas negras. Es un hombre alto de pelo oscuro creo. ¿En qué otras formas además de hombres se te aparece? A veces como un puerco. A veces como un gran perro negro. ¿Qué ha dicho un perro negro? ¿Qué? La morbosa imaginería de Tituba parece hechizar a las niñas enfermas. A veces como un puerco. A veces como un gran perro negro. yo ver un pájaro amarillo chupar el dedo de otra bruja. Yo ver un pájaro amarillo chupar el dedo de otra bruja. El hecho de que la criada del pastor confesara ser una bruja debió de causar un gran impacto en la gente. Lo realmente importante desde un punto de vista jurídico es que Tituba ha proporcionado una confesión. Eso es lo único que importa. Ahora que tienen su confesión la brujería es una realidad. Pero Tituba no solo se limita a confesar también ofrece los nombres de sus compañeras brujas. ¿A quién más has visto? Cuatro mujeres han hecho algunas veces daño a las niñas. ¿Quiénes son? Woody Osborne y Sarah Wood y alguien a quien no reconocí y un hombre alto. Una de las cosas interesantes que dijo Tituba es que había visto el libro del diablo con todas estas otras firmas por lo que los miembros de la comunidad comprendieron que tenían que buscar más brujas. Este es solo un examen no un juicio. Los magistrados Hawthorne y Corwin no poseen autoridad legal para condenar ni dictar sentencias. Sin embargo sí tienen potestad para detener a sospechosos. Tituba es encarcelada. Junto con otras dos brujas Sarah Wood una mendiga con mal carácter y Woody Osborne una mujer de supuesta vida alegre. ambas niegan con vehemencia que sean brujas. Pero Tituba ha mencionado a más brujas y magos nueve en total lo que significa que otros siete continúan sueltos por la aldea. La cacería comienza. Martha Corrie de unos 60 años de edad es una respetable feligresa casada con Giles Corrie un próspero granjero aunque algo discutidor e inculto. Las tres primeras mujeres acusadas eran de un modo u otro marginadas de la aldea. Un patrón bastante habitual en los incidentes de acusaciones de brujería. Martha Corrie era una feligresa practicante hecha y derecha de la iglesia de Salem. Si Martha Corrie era una bruja cualquiera podía serlo. Anne Putnaniha y Mercy Lewis afirman que el espectro de Martha Corrie las atormenta. Está aquí a mi lado. Te encuentras ahora en manos de la autoridad dime por qué causas daño a estas personas. No soy yo. Entonces ¿quién? Por favor permítame que vaya a rezar deseo ir a rezar permítamelo. No te hemos hecho buscar para que reces a los malhechores. Dime por qué haces daño a estas niñas. Soy inocente. Nunca desde que nací he tenido nada que ver con la brujería. Soy una mujer del Señor. ¿Acaso no ves cómo se quejan de ti? Señor abre los ojos a los magistrados y pastores. Señor muestra tu poder para descubrir al culpable. Dinos quién causa daño a estas niñas. No lo sé. Lleváosla de aquí. En sus exámenes Hawthorne se basa en lo que viene a denominarse como pruebas espectrales. Una declaración de un testigo que ve al espectro de una bruja hacer cosas extrañas. Cuando firmabas en el libro del demonio básicamente le dabas permiso para adoptar tu forma y atormentar a otros. Esa forma invisible se consideraba un espectro. Mirad. Hay un hombre susurrándole al oído. ¿Qué te ha dicho? No debemos creer lo que dicen estas niñas. ¿No puedes decirme qué te ha susurrado ese hombre? Yo no he visto a nadie. ¿No le has escuchado? No. Si deseas obtener la misericordia de Dios deberás hacerlo como él manda mediante la confesión. ¿Acaso no has oído las acusaciones de estas niñas enfermas? Te ordeno que dejes de morderte el labio. Mira lo que haces a estas niñas. ¿Qué mal puede haber en ello? No puedo abrir las manos. Detente, Woody Corp, y nos duele. Detenedla. Hay un pájaro amarillo chupándole el dedo. ¡Bruja! ¡Bruja! ¿Por qué permites que ese pájaro te chupe el dedo? Dime por qué les haces daño o quién se lo hace. No tengo nada que ver. Me vais a ahorcar de todos modos. ¿Qué puedo hacer? Detenedla. Detenedla. Cuanto más protesta, mayor es el enredo en el que se ve envuelta. No hay modo de salir de esta locura. Estos son tiempos oscuros, pues los poderes de la oscuridad se ciernen sobre nosotros. Sí, una noche negra, sin lugar a dudas. Ahora los perros del infierno deambulan entre nosotros. ¿Debían los mismísimos demonios ser expulsados de su propia guarida para perturbar nuestra paz? Aldea de Salem, abril de 1692. La locura se ha apoderado de la aldea. Cualquier cosa extraña se considera como un indicio de brujería. Historias disparatadas se aceptan como pruebas en juicios. Cualquiera puede ser un brujo o una bruja. La caja de Pandora se destapó en abril y mayo de tal modo que hubo cada vez más personas acusadas no solo de la aldea de Salem sino también del pueblo y de las comunidades vecinas. La situación degeneró rápidamente. Uno tiene la sensación de que no tardó en cundir el pánico. A finales de abril ya hay seis mujeres más acusadas de brujería con lo que el total de personas encarceladas se elevaba a diez. Salem tenía una cárcel bastante primaria. Se suponía que era un lugar para aquellos que estaban a la espera de ir a juicio no un lugar al que enviar a personas durante meses. La cárcel de madera es un congelador en invierno y un horno en verano. El orinario era básicamente una especie de olla situada junto a una de las paredes. Teniendo en cuenta la gente que había y que no se cambiaba la olla con mucha frecuencia debió de resultarles especialmente traumático. Si una persona era una bruja a menudo se daba por supuesto que su familia también podía serlo. Una de las primeras en ser acusadas Sarah Good es encarcelada junto con su hija de cuatro años Dorcas. Tras ocho meses en estas condiciones la pequeña acabaría perdiendo la cabeza. Cualquier persona acusada de brujería es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Aún no se ha condenado a nadie pero sus vidas ya se han arruinado. Acusar a alguien de brujería suponía en realidad asumir el control de la vida y la reputación de otro ser humano de la aldea. Las acusadas de brujería eran interrogadas mientras estaban encarceladas. También se las desnudaba para que los investigadores pudieran hallar reveladoras marcas de las llamadas tetillas de bruja. La creencia era que el diablo se comunicaba con sus brujas a través de animales que vivían en sus casas. Pequeñas criaturas como ratones o pájaros que a veces chupaban una tetilla de la bruja y dejaban una marca. por si fuera poco las acusadas debían pagarse su propia habitación y comida mientras estaban en prisión. Si querías comida o bebida el carcelero te las daba pero tenías que pagar por ello y si querías buena paja o ropa de cama limpia cada semana también tenías que pagar por ello. La caza de brujas reportaba grandes cantidades de dinero y gran parte de dicho dinero iba a parar al sheriff George Corwin sobrino de uno de los magistrados. El sheriff Corwin era familiar del magistrado Corwin y de otras personas presentes durante los juicios. Hay algo incentuoso en todo esto. No es posible que las autoridades no fuesen conscientes de lo que hacía el sheriff Corwin. Resulta inverosímil. El sheriff George Corwin confisca muchas de las propiedades de las acusadas de brujería. A medida que arrestaban y se llevaban algunos de los acusados Corwin acudía a sus casas y se apropiaba de sus pertenencias. No tenía derecho alguno a hacerlo pero Corwin se llevaba todo lo que podía. Puede que los Corwin fomentaran la caza de brujas para llenar sus propios bolsillos. Quizás otros utilizaran las acusaciones de brujería para saldar cuentas pendientes. En la aldea de Salem no escaseaban las viejas rencillas. Los habitantes de la Nueva Inglaterra del siglo XVII eran muy aficionados a llevarse entre sí a los tribunales y a demandarse y creo que existe una motivación histórica. Algo cierto de la cultura popular inglesa es que era bastante violenta. A la gente le gustaba golpearse. Había mucha violencia física y una de las cosas que intentaron purgar en su comunidad modélica fue dicha violencia física. Así que en lugar de pegarse entre sí los puritanos animaban a la gente a demandarse. En la aldea de Salem un apellido aparece como demandante en muchos de los pleitos. Putman. Tomás Putman hijo de 40 años. Tomás y su mujer Anne son devotos practicantes y fervientes seguidores del pastor Samuel Parris. Samuel Parris contaba con importantes opositores en la aldea de Salem pero también con poderosos seguidores. De estos últimos uno de los más poderosos era un gran clan llamado los Putnam que acabaría prácticamente por dominar la política de la aldea durante muchos años. Tomás y la mayoría de los miembros del clan apoyaban la idea de que la aldea de Salem tuviera su propia iglesia. Muchos otros preferían caminar ocho kilómetros hasta la iglesia del pueblo en lugar de pagar el doble de impuestos por tener una cerca. Durante años este asunto dividiría a la aldea de Salem en dos furiosas facciones. Existe una clara continuidad entre las viejas líneas entre facciones y el patrón del comienzo de las acusaciones de brujería en 1692. Se trata de una sorprendente correlación. Thomas Putnam y las mujeres de su familia su hija su mujer su sobrina y su criada Mercy Lewis son responsables de 181 acusaciones de brujería. El hermano de Thomas Edward participa en 13 casos. El cuñado de Thomas Jonathan Walcott en otras siete cacerías de brujas. Aquellos que han perjudicado en algún momento al clan Putnam son denunciados acusados de brujería como George Burroughs. El reverendo George Burroughs de 42 años de edad es un ingenioso licenciado de Harvard con tres matrimonios a sus espaldas que ocupó el puesto de Samuel Parrish como pastor de la aldea diez años antes de 1680 a 1683. El periodo de ministerio de George Burroughs en la aldea fue muy convulso. Los aldeanos comenzaron a retener su salario que era la táctica habitual cuando se enemistaban con sus pastores. Eso significaba a su vez que Burroughs no podía pagar sus propias deudas. Burroughs había tomado prestado dinero de un Putnam. Cuando no pudo devolverlo Burroughs fue arrestado. Sin embargo durante el juicio alegó con éxito que no podía pagar las deudas hasta que el pueblo le pagara su salario. Aunque la deuda quedó finalmente saldada los Putnam nunca olvidaron esta humillación ante el tribunal. Cuando comenzó la caza de brujas en 1692 Burroughs trabajaba como pastor en los remotos asentamientos fronterizos de Maine. Había sobrevivido a los brutales ataques indios que habían matado a muchos de los familiares de Mercy Lewis pero no consiguió sobrevivir a los vengativos Putnam de la aldea de Salem. En la tarde del 20 de abril de 1692 Anne Putnam hija afirma que el espectro invisible de George Burroughs viene y habla con ella. Declaró que Burroughs le había confesado no solo que era el líder de las brujas y que había matado a sus dos primeras esposas sino también que había matado a la esposa y a la hija de su predecesor y lo que es más importante que había embrujado a los soldados que combatían contra los indios en la frontera de Maine. Han pasado cinco meses desde que las primeras chicas comenzaran a sufrir ataques en la aldea de Salem. Ahora en mayo de 1692 la cacería de las brujas que provocan los ataques está a punto de convertirse en una crisis que se extenderá a toda la colonia de la bahía de Massachusetts. ¿Ha bautizado a sus hijos? George Burroughs ha sido traído hasta la aldea de Salem desde Maine. Durante el interrogatorio preliminar el reverendo Burroughs hace gala de una actitud insolentemente relajada hacia el ritual religioso. ¿Cuándo participó por última vez en la Eucaristía? Hace tanto que no podría decirlo. ¿No puede recordar la última vez que asistió a una ceremonia dominical? Estuve en una reunión en Boston parte de un domingo y en otra en Charlestown. El sacramento se celebró en ambas ocasiones pero no tomé parte en ninguna de las dos. ¿Está su casa de la bahía de casco como algunos afirman encantada y llena de sapos? Encantada no pero sí que hay sapos en verano. Pregúntale si ha oficiado algún bautismo. La detención de George Burroughs capta la atención de toda la colonia. Cotol Mader y otros clérigos están especialmente preocupados. Ya conocen a George Burroughs un pastor renegado que nunca ha sido ordenado de manera formal por la iglesia puritana. Para ser ordenado como pastor debías poseer una congregación organizada formalmente de feligreses. Burroughs nunca consiguió tener una congregación organizada. Para Cotol Mader Burroughs representa todo lo negativo de una colonia que se desvía de su propósito religioso original. Muchos de los colonos de Falmouth, Maine llevaban una vida demasiado pagana sin ninguna religión instituida. Los magistrados tienen el poder legal de interrogar a Burroughs pero no de condenarle o ahorcarle. Las cárceles locales están abarrotadas de acusados de brujería en espera de juicio. El 27 de mayo el gobernador ordena que se convoque un tribunal especial en el pueblo de Salem. El jurado estará compuesto por hombres de todo el condado y el tribunal por distinguidos jueces. Ninguno de los jueces contaba con formación en materia jurídica. Unos eran comerciantes y otros líderes de la colonia. El presidente del tribunal William Stoughton es también lugarteniente del gobernador de la colonia. Es un puritano con fama de estricto y dogmático. Este tribunal especial se diferenciaba de los tribunales actuales en que el acusado no tenía derecho a un abogado. No había abogados de la defensa en el derecho inglés del siglo XVII. Las acusadas de brujería deben defenderse por sí mismas. Una tarea compleja al hacer frente a las pruebas espectrales. El primer caso visto por el tribunal oficial es el de Bridget Bishop de unos 50 años de edad. 12 años antes ya había sido juzgada por brujería y declarada inocente. Pero esta vez las reglas parecen ser diferentes. Uno de los testigos contra Bridget Bishop era un hombre de 32 años llamado John Lauder que afirmaba que unos años antes Bridget Bishop había entrado sigilosamente de noche en su cuarto. A altas horas de la madrugada sentí un fuerte peso sobre el pecho y al despertar me pude ver iluminada por la luz de la luna a Bridget Bishop o a alguien con su mismo aspecto sentada en mi estómago. Por supuesto no se trataba literalmente de Bridget Bishop sino del espectro de Bridget Bishop. Era Satanás que había adoptado su forma. y no reuní la fuerza necesaria para resistirme o zafarme. Los acusadores de Bridget Bishop no solo estaban en el estrado de testigos. Mirad, tengo alfilores en la mano. El juicio se ve interrumpido por personas que afirman que Bridget Bishop las está atormentando. Estas personas dominan por completo todo lo que acontece dentro de la sala. Resulta muy interesante porque un abogado de la defensa no dudaría en detener todo el proceso de inmediato y solicitar la expulsión de la sala de las niñas ya que su presencia resultaba demasiado perjudicial. Pero en 1692 no hay abogados defensores que puedan protestar. Sus dolencias son necesarias como pruebas para ahorcar a las brujas. O bien alguien le clavó los alfileres o bien se los clavó ella misma. No puedo pensar en otra alternativa. Así que sospecho que se trata de un fraude. Los alfileres son un fraude pero eso no significa que debamos desechar todo lo demás por ser un fraude. en psiquiatría si alguien hace algo de manera involuntaria no se trata realmente de fraude. Hoy en día los psicólogos saben que existen casos de fraude involuntario comportamientos estrambóticos y deshonestos más allá del control de cualquier persona. En aquellos tiempos se consideraba brujería. En el siglo XXI se denomina trastorno psicógeno masivo. Diferentes etiquetas mismo comportamiento. Atrapadas en una ola de hipocondría masiva las enfermas de Salem comienzan a imitar los síntomas que ven en las demás. Estas chicas se dejaron llevar. Existía esta idea de destacar por encima de las demás por lo que la dolencia se extendió y todos querían ser el centro de atención. ¿Cuál es su veredicto? Nosotros el jurado hallamos a la acusada culpable. Culpable. Ha sido culpable. El 2 de junio de 1692 el juez William Stoughton dicta la primera sentencia de muerte de los juicios. Habiendo sido hallada culpable de los delitos y los actos de brujería de los que fue acusada y habiéndose dictado sentencia de muerte en este sentido en su contra tal y como ordena la ley sus majestades los reyes Guillermo y María ordenan este viernes décimo día del presente mes de junio el traslado de la mencionada Bridget Bishop de la cárcel de sus majestades en Salem al lugar de ejecución donde se la colgará por el cuello hasta que fallezca. el día de junio de 1692 Bridget Bishop se convierte en la primera bruja ahorcada en la aldea de Salem colgada la bruja colgadla al quitarle la escalera la condenada se balancea de un aro a otro por lo que no se le rompe el cuello sino que muere ahogada lentamente en función del peso indignado por el ahorcamiento uno de los jueces renuncia en señal de protesta los juicios a brujas prosiguen sin interrupción 19 de julio aldea de Salem cinco mujeres más son ejecutadas Rebecca Ners y Sarah Wood habitantes de la aldea y tres más de pueblos vecinos son ahorcadas porque se niegan a confesar y a acusar así a otras mujeres ha hecho acto de aparición un extraño patrón aquellas mujeres que como Tituba confiesan sus actos de brujería y dan el nombre de otras brujas no son condenadas querían más confesiones por lo que ofrecían a los acusados un trato implícito si confiesas no te ejecutamos pero no todo el mundo está dispuesto a aceptar ese trato de autoinculpación distinguidas señorías traigo ante ustedes al acusado de brujería el pastor George Burroughs en la causa contra George Burroughs contamos con una descripción bastante detallada que Cotton Mother incluyó en Maravillas del Mundo Invisible su relato nos narra más o menos lo que aconteció se escucharon los testimonios de varias personas que acusaron al espectro de George Burroughs de estar implicado en su sufrimiento son muchos son muchos los que viajan desde Boston hasta Salem para presenciar el juicio la familia Putnam se sienta en las primeras filas su sirvienta Mercy Lewis es la primera en testificar Mercy describe un encuentro con el espectro de George Burroughs me dijo que el demonio era su sirviente y me torturó de la manera más atroz como si quisiera sacudirme hasta hacerme pedazos me amenazó con matarme si no escribía en su libro de niña Mercy Lewis había presenciado un ataque indio en Falmouth Maine un ataque en el que murieron muchos de sus familiares cercanos más tarde trabajó como sirvienta del reverendo Burroughs el reverendo es descrito como una persona de piel oscura muchos se preguntan cómo pudo escapar indemne no a una sino a varias incursiones indias Abigail Williams lo llama el pequeño pastor negro negro como un indio este es uno de los comentarios que Cotton Mother realiza en su informe esto es que varios de los aquejados y otras personas ven al demonio en la forma de un indio la prodigiosa guerra librada por los espíritus del mundo invisible contra las gentes de Nueva Inglaterra el año 1692 podría tener su origen en los indios cuyos jefes tienen fama de haber conversado con demonios George Burroughs ¿tienes algo que alegar en tu defensa? ¿tienes algo basta? basta es un espectro el tribunal está repleto de testigos contra Burroughs George Burroughs fue acusado por ocho de las brujas confesas de ser el director de algunos de sus encuentros con el demonio y de contar con la promesa de Satanás de ser un rey en su reino si tenemos en cuenta el estatus de un pastor en la cultura puritana el identificar a un pastor como el líder de una conspiración demoníaca tuvo que ser un hecho terrible para las gentes de la época tuvo que ser toda una conmoción para Cotton Mother tuvo que resultarle prácticamente increíble Burroughs proclama su inocencia incluso va un paso más allá osa desafiar la mera existencia de espectros malignos mantengo que no existen ni han existido brujas que hayan firmado un pacto con el diablo y puedan enviar a un demonio para atormentar a otras personas desde la distancia el abierto desafío de Burroughs a la teología puritana es blasfemo nosotros el jurado hallamos al acusado culpable 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 19 de agosto día de la ejecución de George Burroughs el pastor Cotton Mother realiza el largo viaje desde Boston para presenciar el ahorcamiento Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo con la soga alrededor del cuello Burroughs comienza a recitar el Padre nuestro el propio Cotton Mother ha escrito que esto es algo que las brujas no son capaces de hacer el pan nuestro de cada día danosle hoy y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén imagine el aplomo necesario para estando literalmente frente a la muerte recordar el Padre nuestro yo no creo que hubiese sido capaz en esas circunstancias y los registros indican que la multitud prácticamente avanzó en tropel para evitar el ahorcamiento ha recitado el Padre nuestro ¡eh! escuchadme recordad que George Burroughs no ha sido ordenado como pastor el demonio se transforma a menudo en un ángel de luz Cotton Mother que había venido desde Boston para presenciar el acontecimiento silenció a la muchedumbre y les garantizó que este hombre era culpable de las acusaciones vertidas contra él el ahorcamiento era justo y así es como se desarrollaron los acontecimientos el cuerpo de Burroughs se balancea mientras el reverendo se ahoga lentamente hasta morir la aprobación pública del ahorcamiento realizada por Cotton Mother tendrá consecuencias mortales sirve de anuncio del capítulo más sangriento de la caza de brujas las ejecuciones de septiembre septiembre de 1692 último y más sangriento capítulo de los juicios de brujas de Salem para finales de mes nueve personas más habrán muerto ahorcadas o de manera más brutal Giles Corey esposo de la acusada de brujería Martha Corey se ve ahora él mismo acusado sin embargo cuando Giles es procesado este se niega a seguir el juego dado que este tribunal había declarado a todos los procesados culpables él decidió que una vez que negara la acusación dejaría de cooperar fue una protesta exquisita por su parte Giles no tomará parte en esta locura por lo que se convertirá en su víctima intentaron forzarle físicamente a que suplicara lo hicieron tumbándolo en el suelo y apilando sobre su pecho un montón de piedras continuaron colocando piedras y esperando fueron necesarios dos días cuando le preguntaron si estaba dispuesto a suplicar dicen que respondió más peso acabó muriendo un final terrible pero nunca le llegaron a acusar de brujería la mujer de Giles Corey Martha Corey también se niega a confesar los actos de brujería y es ahorcada tres días más tarde el 22 de septiembre de 1692 junto con otras siete personas que se niegan a confesar un delito que no han cometido o a acusar a sus vecinos con tal de salvarse son mártires miembros de una creciente resistencia a la caza de brujas había gente que llevaba esperando mucho tiempo para intervenir abiertamente y demandar el cese de los juicios esta gente tuvo que aguardar el momento oportuno porque si actuaban antes de tiempo se exponían a ser ellos mismos acusados y ejecutados sin embargo creo que para mediados de septiembre habían alcanzado el punto de ahora o nunca a medida que más y más gente comenzó a plantear dudas acerca del tribunal el debate adquirió más y más fuerza especialmente en Boston un adinerado comerciante de Boston Thomas Brattle es uno de los que comienzan a criticar abiertamente los métodos del juez con respecto al hecho de que confiesen actos de brujería he de indicar que a menudo se contradicen incluso los propios jueces les han descubierto mintiendo categóricamente sin embargo en esos casos los jueces justifican a los confesores afirmando que el diablo les roba la memoria algunos confesores que han señalado a otros como brujas a cambio de su propia vida comienzan a tener remordimientos Margaret Jacobs es una bruja confesa de 17 años de edad cuyas acusaciones contribuyeron al ahorcamiento del pastor George Burroughs y de su propio abuelo George Jacobs de 80 años el día posterior a la ejecución de su abuelo Margaret Jacobs dicta una carta a los jueces lo que dije en contra de mi abuelo y del señor Burroughs era absolutamente falso me dijeron que si no confesaba me enferrarían en una mazmorra y me ahorcarían pero que si confesaba me perdonaría la vida se sentía responsable de lo ocurrido y pensaba que preferiría morir a seguir con ese juego de fingir al que se dedicaba al resto Margaret Jacobs no es la única en retractarse de su confesión pronto los jueces no tienen otra opción comienzan a juzgar incluso a aquellos que han cooperado como es lógico la gente deja de confesar las acusaciones disparatadas cesan el mismísimo padre de Cotton Mother Increase Mother redacta una poderosa súplica al tribunal la idea central del documento era emitir advertencias sobre los peligros de las acusaciones deshonestas y queda resumida en la siguiente frase es mejor perdonar a diez personas acusadas de brujería que muere una sola persona inocente a finales de octubre el gobernador disolvió el tribunal cuando se reanudaron los juicios en tribunales ordinarios las pruebas espectrales ya no estaban permitidas sin embargo debían celebrarse más juicios porque seguía habiendo mucha gente en la cárcel estas personas no podían ser liberadas sin más sino que tenían que ser procesadas de hecho se condenó a tres personas más pero el gobernador las indultó cuando el juez Stoughton que había presidido los juicios de brujas de Salem se entera de que el gobernador ha indultado a las últimas tres brujas monta en cólera el reino de Satanás ha conseguido avanzar que el señor se apiade de este país William Stoughton era un auténtico creyente creía en lo que hacía el tribunal y en lo que él mismo hacía él era así pasarían otros tres meses antes de que fueran liberadas las 49 personas restantes acusadas de brujería tres ya habían muerto en prisión mientras aguardaban su libertad la puesta en libertad de Margaret Jacobs se retrasa porque no tiene dinero para abonar la tasa de prisiones Tituba había sido la primera persona acusada un año después de su detención es puesta en libertad y entregada a un nuevo amo ya que el reverendo Samuel Parris se niega a pagar los gastos penitenciarios 1697 uno de los jueces Samuel Suel solicita el perdón público y reza para que Dios evite que sus pecados del pasado dañen aún más al país 1703 el tribunal general de la colonia de la bahía de Massachusetts rechaza gran parte de las pruebas utilizadas en los juicios a brujas 1706 a la edad de 24 años Ann Putnam hija presenta una disculpa formal a su iglesia y a las familias de quienes se ayudó a ejecutar no lo hice movida por la ira la malicia o el rencor hacia persona alguna sino por pura ignorancia engañada por Satanás 1711 la colonia comienza a abonar compensaciones monetarias a las familias de los acusados sin embargo el sheriff George Corwin nunca devolvería las propiedades que confiscó de manera ilícita Hazor continúa viviendo en Salem hasta su muerte el 10 de mayo de 1717 a los 76 años de edad nunca se disculparía después de 1692 ya no se celebraron más juicios por brujería la gente no dejó de creer en las brujas de la noche a la mañana pero el sistema jurídico dejó de ocuparse de las acusaciones de brujería el sistema jurídico ya no estaba dispuesto a involucrarse en las creencias populares de personas que pensaban que sus vecinas eran brujas creo que fue devastador desde un punto de vista psicológico habían muerto demasiadas personas más de tres siglos después en el hogar de una de las víctimas de la caza de brujas un grupo de historiadores debaten acerca de la importancia del suceso por supuesto esto tuvo lugar justo antes de iniciarse la revolución científica y la ilustración en el sentido de que un mundo en el que la gente está rodeada de espíritus invisibles es un mundo anterior a esta época cierto pero incluso en nuestro mundo ilustrado hay mucha gente que tiene experiencias con ovnis creo que esta teoría del progreso no es del todo lineal cabe suponer que ahora estaríamos mejor informados supongo que de algún modo si hubiésemos estado allí lo habríamos detenido de inmediato habríamos acabado con todo eso habríamos sabido que no había espectros les habríamos dicho cómo gestionarlo y habría funcionado y sin embargo queda bastante claro que en aquella época hombres de inteligencia y buena voluntad fueron llevados al engaño fue a todas luces una secuencia de sucesos aterradora y a su vez muy difícil de interpretar y pasar por alto si pudiésemos avanzar algo más en este sentido en el periodo que siguió a la caza de brujas Cotton Mother lamentó la pérdida de vidas inocentes pero ¿quién era el culpable? ¿Satanás? ¿o los propios puritanos? ¿no llevamos todos las víctimas por un lado y los acusados por el otro las cosas hasta tales extremos de pasión que el diablo fue bendecido como un cómodo hogar entre nosotros? ¿cabe la posibilidad de que nuestra ira haya influido no en poca medida a que el demonio se haya instalado entre nosotros? ¡Gracias! ¡Gracias!